¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡Suscríbete al canal! 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 no ahí vamos a mostrar algo que pensáis vosotros qué pensáis vosotros yo a ver yo os leo chat yo creo que les ha pillado con él con el pie cambiado a sony este este que no se infiltrará en absoluto esta presentación de las xbox series x en el de game awards y simplemente van a mostrar el mando que dice mira con el mando de monta la gente ya se apaña no tengo ni idea para mostrar cajita ya le dice marca pues no lo sé mándame saludos saludos señor ulises yo pienso que el apellido bal rojo mola un huevo es que es bal rojo o sea es barlo no bal rojo a veces me confundo pero molaría más barro no por lo del señor de los años pero es barlo yo creo que sí lo sabían pero no creo que enseñen nada de nada de la consola a ver a mí me parece que si te pilla con la si te pilla pie cambiado me enseñas el mandito no no en el cés de las vegas de mira este va a ser el mandito y a tomar por culo no enseña nada más hay muchos fans es de estos de los que soy insomnio ya que soy un equiboxer mientras nos reímos los peceros esperan algo quieren algo de sony yo creo que presentas el mando y tiras para adelante lo pillaron con los calzones abajo no saben qué hacer puede ser ojalá anunció en fortnite para ps5 pero sin forma y para que estará para pese de vigo que cojones os pensáis el cés es un público con estudios que no creen en humo se van a comer una mierda si no muestran significaciones de la ps5 ostras puede ser puede que el público de cés no sea el público de un e3 pero aún así la gente que ahora que iba a pasar del cés para que nos entendamos la gente que le sudaba tres cojones en cés y de repente llega son y si vamos a anunciar algo va a llegar el triple de espectadores de un cés normal van a ir a verlo por sony entonces si el público es el de un cés pero la gente que va a ver el anuncio no es la típica de un cés así que pueden hacer lo que les dé la gana van a anunciar un nuevo juego de magic que hace mucho que no sabe nada ni de si puede ser puede ser yo creo que hace lo menos una semana que no sabemos nada de un juego de magic que por culo en The Game Awards mientras nos reímos los que jugamos a todo pc consolas luffy tú bien bien hecho yo soy master race y nintendero hace lo que queráis cada uno es libre de hacer lo que lo que quiera podéis seguir la palabra de henry cavill y cuando os pregunte en playstation o xbox funcir el ceño esbozar una tímida sonrisa y decir pc y de mayor si hacéis eso de mayor estaréis tan mamadísimos como henry cavill o podéis compraros un trasto lo que a vosotros se sabe algo del minecraft maqueado que va a sacar microsoft no tengo ni puño de la idea las especificaciones salen por la revista wire al menos de momento dice dur toys a ver las especificaciones el problema es que la especificación está muy bien sobre el papel pero luego hay que ver los juegos si la aprovechan o no así que en cualquier caso está la noticia del día veremos o no cositas de la playstation van a decir dos o tres gilipolleces van a anunciar aunque sea al mando y quizá veamos la consola y nos dejemos de esta imagen que circula cuando muchos medios hablan de la playstation 5 utilizan el la imagen esta del kit de desarrollo ese tan feo con forma de v pues a lo mejor podemos ya ponerle imagen a la próxima consola de sony no tengo ni puñetera idea no tengo ni puñetera idea así que la pregunta del día es qué os parece que vamos a ver el martes que viene vamos a ver cositas de la playstation 5 ya bien decentes o vamos a ver cualquier tontería para salir al paso de sony y que y que no le coma tanto la tostada microsoft vosotros qué pensáis no lo sé dice god of war dice demon nine pues a lo mejor va con rival rock anuncian cosas de la playstation 5 y dicen y god of war 4 dices me cago en mi puta madre por eso va con rival rogal al ces puede ser de este tipo que pensáis vosotros que van a anunciar la semana que viene sony en este ces 2020 ya sabéis que valces pero no en tres qué cositas no lo sé dale sony un cuarto aunque sea exactamente dale dale sony muéstranos aunque sea un cuarto del mando esta ha sido la noticia del día vamos a pasar a la siguiente noticia del día porque he estado pensando en si hacer esta la noticia del día o no pero me pareció más importante lo de sony y estaba pensando si hacerla esta o no la noticia del día porque hay una cantidad de noticias ahora mismo del brujero que no os lo podéis ni imaginar con the witcher 3 para arriba para abajo que se ha vendido más que si los libros que si la serie está los medios también de verdad que es navidad y hay menos noticias pero los medios están dando un por culo con the witcher que no os lo podéis imaginar el brujero de los cojones la primera noticia lo he recopilado aquí varias de las cositas pues relacionadas con toda la franquicia primero sobre las series aquí tenemos esta noticia de 3d juegos en qué posición está the witcher entre las series mejor valoradas de netflix bien netflix estrenaba la serie de the witcher el pasado viernes 20 yo sé que para mucha gente yo me incluyo aunque no he visto la serie no tengo netflix parece que lleva aquí desde el viernes 20 no 20 años llevan dando por culo con el brujero de los cojones pero desde este viernes 20 sobre la serie de televisión en sus primeros días en imdb consiguió una valoración media de los usuarios de 8,9 sobre 10 y esta nota le permitía superar a otras producciones de netflix como stranger things y blinders o black mirror ahora mismo tras 100.000 evaluaciones la valoración media se sitúa en 87 puntos no sé si yo no he visto ninguna de estas series no he visto the witcher 3 no he visto la serie de witcher no he visto stranger things no he visto pinky blinders no he visto black mirror no sé qué os parece a vosotros si esta nota está bien si está mal tener en cuenta que 100.000 evaluaciones no sé qué porcentaje de gente conocerá la franquicia no ya videojuegos sino ya libros y demás pero parece que la serie está gustando incluso aquellos que no han visto absolutamente nada no creo esa nota dice calcos hay es lo que hay la serie está bien mejor que piqui y ves sobre piqui blinders cuando se supo que tenía un 8,9 se dijo ha superado la nota a stranger things piqui blinders black mirror la peña de piqui de piqui blinders escandería pero como es posible si piqui blinders es la hostia yo es que no los he visto no tengo ni puta idea pero la gente sobre todo de piqui blinders como puedo tener más nota no lo sé mira ves dice taja lápiz dice mucho mejor que piqui de lejos ostias ostias tú piqui blanders es demasiado buena como para compararse a cualquiera de las nombradas dice de de sacre exacto eso no está leyendo y la gente está le cago en la puta lo siguiente es sobre la productora de la serie que es lauren smith y ha dicho que no le importan mucho ciertas críticas profesionales y de hecho se ha mostrado enojada por la actuación de ciertos críticos y es que resulta que darren franich del medio entertainment weekly reconoció que se había saltado parte de la serie se había adelantado hasta el quinto episodio porque no le gustaba como comenzaba la serie y aún así emitió una crítica y esto la productora a lauren le ha tocado un poco los ovarios dice mucha gente amablemente me ha escrito enojada por las reseñas de the witcher sepan esto que me importa más críticos profesionales quienes vieron un episodio y luego se adelantaron al quinto o fans reales que vieron los ocho episodios en un día y están empezando su segunda pasada estoy jodidamente emocionada y dice hay muchos críticos que respeto enormemente incluso si no amaron la serie por favor investiguen doy la bienvenida al debate pero no a la mezquindad sin fundamento esto muy guay vale de dar la bienvenida al debate pero aquellos que por ejemplo como este crítico que se salta cinco episodios pues eso y luego haces una crítica regulera pues si es un poco mezquino y más si es tu puñeta de trabajo nos metíamos con los chicos de diet cuando salieron cuando salió el de the stranding porque el de the stranding tuvo los santos y esto es algo a lavar de kojima tuvo los santos es decir las críticas de mi juego las podéis mostrar las reviews y demás los análisis una semana antes de que salga un juego con mis dos el único requisito es que os hayáis pasado el juego si no os habéis pasado el juego no lo podéis hacer pero recordad que hay muchos otros juegos que el día antes o el mismo día es cuando libera los análisis pues llegó con jimán y dijo mira con mis otros cojones una semana antes pueden liberar las críticas y los análisis de the stranding y el tipo de 10 dijo que no le daba tiempo para pasarse el juego antes de que saliera la edición impresa de edge y dijo que porque no le gustaba el juego porque pues no mostramos el análisis sabes ese tipo de críticos gilipollas que su puñeta el trabajo y si no se dan aires y demás pues oye un grande por ella y por cierto ha respondido a esta polémica que es todo lo he leído yo en twitter no sé si el chat está ahí de acuerdo en estas comparaciones que se hacen con juego de tronos laurent ha dicho creo que el tono de the witcher es increíblemente diferente al de juego de tronos y cuando los espectadores empiecen a ver la serie creo que se darán cuenta de inmediato la historia de gerald de rivia es la es única dentro del género de fantasía medieval a mí yo no he visto juego de tronos en las personas que empujeron visto juego de tronos ya ahora que está terminada pues a lo mejor algún día me pongo a verla pero yo entiendo que de lo que va a juego de tronos no es lo mismo que de lo que más de witcher entonces estas comparaciones con gente que sí que ha visto las dos series me llaman un poco la atención no sé vosotros dice don vi muy muy diferente es verdad de aire en tor y nada que ver el lentillo compararlo con god es para patear la boca el subnormal que lo diga hay es imposible no compararla cada una será buque insignia de cada empresa en esos ciertos aruto eso que acabas de decir es cierto son buques insignia y tienden a compararse aunque los dos sean fantasía medieval y no tenga mucho que ver hay gente que lo va a comparar no tiene nada que ver con god salvo un estilo medieval eso me refiero y sobre todo de gente que pues que más casual que le gusta la serie y ya está va a ver la netflix pero no va a consumir más cosas oye pues mira también en medieval pero creo que la serie las dos historias giran en torno a cosas totalmente distintas es como comparar a messi con cristiano no empieces guti y además tú guti el taconazo de dios no empieces la serie de tolkien de amazon de 2022 será mejor cien por cien dice ballestero verde ostias puede ser puede ser si teniendo tiempo no en cadenas episodios es que la serie no te está gustando dice gollístico a si la gente compara el señor de los star wars se puede comparar todo ya ya es staff sí pero bueno estas comparaciones ya te digo la productora dice que es que no va de lo mismo es una cosa totalmente distinta no os flipéis y yo lo entiendo entiendo perfectamente lo que dice esta chica porque es que no me jodas no tiene muchísimo para nada sentido lo siguiente que he traído también relacionado con la serie de the witcher es su segunda temporada la productora lauren smith ha explicado que lo que destaca de la temporada 2 es que en lo que hemos escrito hasta ahora la historia está mucho más centrada hay un ritmo más fuerte la narrativa porque todas las relaciones que hemos visto definiéndose la temporada 1 comienzan a dar frutos en la temporada 2 los personajes comienzan a encontrarse a interactuar más a veces sale bien otras veces no tanto es un poco como en la vida todos esos bloques que vamos apilando en el mundo al final terminan convirtiéndose en algo más concreto por cierto segunda temporada que de acuerdo con los la base de datos de producción producción weekly comenzará su rodaje el próximo 17 de febrero de nuevo con budapés y londres como localizaciones principales así que este 17 de febrero se empieza a grabar ya bueno a producir al rodaje ya de la serie en sí misma la segunda temporada de the witcher y si la primera temporada requirió 14 meses de producción una vez terminó el rodaje y demás podríamos pensar que esta segunda temporada de witcher llegaría para la primavera de 2021 así que nada de witcher en el 2020 y para la primavera de 2021 tendrías la segunda temporada pero ya digo no es lo único relacionado con la franquicia que va dando vueltas por los medios durante durante esta semana también tenemos el tema de los libros y es que resulta que como podemos ver aquí en vandal aquí está el creador de the witcher se convierte en el autor más vendido de amazon pikachu sorprendidos por aquí echarme pikachu sorprendidos al pechito porque acojonante resulta que el los libros de andrés sapkowski espero haberlo dicho bien se ha convertido en lo más vendido de amazon con varios con varios libros de la saga en lo más alto y con el autor posicionado en la lista de los más vendidos del portal superando a jk rowling y sus libros de harry potter echadme esos picachos son los que me gustan a mí esos nada se ha expandido a todo el éxito de la serie o el buen recibimiento de la serie los libros del pavo este de la andrés que recordad que la semana pasada hablábamos de que había conseguido renegociar ese contrato del que se quejaba y por el que demandó hace de project el año pasado por 12 o 13 millones de euros pues lo ha renegociado y y ahora está ya ahora ya está contento con lo que va a recibir eso sí cd project se ha quedado con los derechos para no sólo videojuegos sino juegos de mesa novelas gráficas y el merchandising relacionado vale no sé si los dos salen beneficiados pero joder cd project a mejor acaba de volver a triunfar y ahora sí vamos ya con los videojuegos de the witcher que ya te digo que ha afectado absolutamente a todo lo relacionado con la franquicia el éxito de la serie ahí pues pues lo ha petado aquí está la serie de de netflix the witcher dispara las ventas de the witcher 3 will hunt en pc a ver esto es muy sencillo sale la serie y las ventas de the witcher ha sido o sea the witcher 3 ha sido el juego más vendido en países como españa reino unido francia italia bélgica grecia hungría canadá argentina chile brasil chile brasil china india australia y nueva zelanda y en eeuu el tercero y ha alcanzado los 95.000 jugadores simultáneos en steam superando incluso los números de su estreno en 2015 hace más de 4 está jugando más gente a the witcher ahora que cuando se estrenó el puñetero juego y no sólo el the witcher 3 el 1 ha tenido un pico de 12.531 jugadores jamás vaya petardazo tú dice lentillo es acojonante rage dice el éxito de la serie de the witcher viene por el videojuego no por los libros probablemente si el videojuego sea más jugado que he leído los libros no tengo los números es la impresión que me da a mí que era the witcher era más conocido por los videojuegos que por los libros de media el 1 estaba cuatro pavos en steam evan dice el que no tenga el 1 a estas alturas evan que tienes toda la razón pero me cago en la puta de hecho el 1 y el 2 no sé si los han regalado en geog recordar que geog es la plataforma de distribución digital de cd project por así decirlo los autores de the witcher y del próximo cyberpunk 77 son cd project red es un estudio de una editora que se llama cd project que tiene su propio para que nos entendamos su propio steam si valve tiene steam ellos tienen geog y en su propia plataforma allí yo diría que el 1 y el 2 lo han regalado por lo menos el 1 varias veces y el 2 a mí me lo regalaron era una promoción hace unos años en los que durante 15 días entrabas a la página y al final de los 15 días te regalaban el 2 con la versión enchanted con todas las mierdas quiero decir lo digo porque si vais a comprar juegos de cd project en su propia plataforma de distribución digital como es geog allí ellos se llevan más pasta de hecho cuando se anunció este 3 2019 el cyberpunk 77 de cd project de cd project se alegraron mucho porque mucha gente había reservado el juego en geog que es donde ellos se llevan más dinero así que si si queréis contribuir con más dinero para cd project cómpralo en geog que es donde ellos se llevan más pasta ahí lo dejo y lo último que traído es una de estas comparativas que están guays a ver qué os parece estas son las cositas que las comparativas tengo que que él enamora y usted a ver la voy a dejar por aquí preparada es una comparativa que han hecho en el canal de youtube de rebel pixels sobre la voz de general como es en la serie con henry cavill a como es en the witcher 3 como la dobla el doblador oficial que es down cocker y es un mismo diálogo y a ver qué os parece a ver si está acertado o si os gusta más como lo hace henry cavill en la serie o como está doblado en el videojuego a ver qué os parece el videojuego a ver si se convierte en el videojuego a beber de sus patreras en la serie de Entonces me preferiría no elegir todo. El malo es malo. Lesser, grater, middling... ...makes no diferencia. ¡Ah! ¡Can't fit me! ¡Bring her down! ¡Do it my way! ¡You like that, you bitch! ¡Get the hammer! ¡Kick our teeth in! The degree is arbitrary. The definition is blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Just make it quick, Geralt. Mother! Close your eyes. Hit him! What, what, what are you doing? Killing monsters. Buah, casi nada. Killing monsters. ¿Qué tal? Henry lo hace muy bien. La voz muy conseguida. Dice... Jordi GP1. ¿Eh? ¿Qué os parece? A mí me parece que está... Que lo hace bien. Obviamente... Pone voz. Henry Gavir. Pero coño, está guay. Prefiero serie. Dice Kuroko. Coño. No es igual, pero está muy conseguida. Dice Ophario. Opiniones para todo. Está mamadísimo. Dice Gutisina. No, está... El pavo está mamadísimo. O sea, no... Puede ser de otra forma. Henry es lo que salva la serie. Precisamente. He oído también... Uy, foscos. He oído que lo hace tan bien que... Te enganchas. Te engancha él. La serie más pausada y depende de cómo es mejor. Puede ser. Puede ser que por momentos uno por otro. Pero... Ya digo, esta comparación de la... De la voz de la serie con la que pone Henry Cavill para el personaje. Yo lo veo más o menos similar. No sé vosotros. Muy conseguida la voz, pero sigo siendo fan del juego. Will Adrie. No están reñidos. Puede ser, en mayor o menor grado, fan de los dos. O odiar a los dos. Son las cosas que tienen los internetes. Como Superman fue caca, pero ahora GG. Calcos. A mí como Superman no me gustó, pero es que tampoco soy muy de películas de superhéroes. Eh... Pero, coño, aquí es que lo ves y dices, es el puto The Witcher. Quiero decir, es que... Gerard, hijo. Estás mamadísimo. Eh... No revientes aquí el personal. Le falta el bigote. Sí, hombre. A ver, también ese fragmento de la serie es más... O sea, ese fragmento de The Witcher 3, de videojuego, Gerard es mucho más mayor que en la serie. Imagino, no he visto la serie, pero por las imágenes que he visto va... O sea, es antes que lo que se ve en The Witcher 3. Esto es... Lo que teníamos sobre The Witcher, ya digo, en todos los medios que... The Witcher patatín, The Witcher patatán. Joder, qué semanita tú. Acojonante. Pero, no... No os iba a abandonar. Vosotros sabéis que yo no puedo abandonaros. Fans es de Pokémon. Aquí lo tenéis. Pokémon, espada y escudo. Repiten como lo más vendido de Japón en Navidad. ¿Vale? La semana pasada, tenemos los datos de ventas de la semana pasada en Japón. El top 10 de juegos vendidos. Eh... Sorpresa. Todos son de Switch. El top 10. Todos los juegos son de Switch. El primero está cuchillo y cuchara. Con 288.000 copias en la semana pasada. Y su acumulado ya es en Japón, eh. 2.744.000 unidades. Jajaja. Está de puta madre. Esos Pikachus sorprendidos me parecen muy oportunos. Eh... Pero otras curiosidades de este top 10. Insisto, dominado exclusivamente por juegos de Switch. El segundo juego más vendido fue Luigi Mansions 3. Y el acumulado ya es casi medio millón. Como casi otro medio millón, tiene el tercer puesto, que es Ring Fit Adventure. Ya llevan acumulados solo en Japón, eh. Minecraft para Switch es el quinto puesto. Y su acumulado en Japón, ¿vale? Minecraft para Switch, 1.100.000 unidades. Está de puta madre. Y el Mario Kart 8 Deluxe. El acumulado es 2,6 millones. Y Super Mario Bros. Ultimate, 3,4 millones. Estos son datos únicas y exclusivamente de Japón. Está de puta madre, ¿no? Los juegos de Switch da la impresión de que lo están petando bastante. Y luego solo un par de detalles. Eh... En Japón, creo que ocurren en el resto de países también. Eh... Pokémon Espada es más popular que Pokémon Escudo. Se venden dos copias de... O sea, por cada dos copias de estudio... Perdón, de estudio. Eh... Aunque no es un comprador de juegos de Pokémon o lo que sea. Esto de que saquen el juego. Y te saquen dos versiones distintas. Con unas cosas que hay en uno y otro. O sea, un 1% distinto. Y te lo vendan separado. Me parece acojonante incluso que les funcione. Pero les funciona. Yo no sé qué preferís vosotros. Dice... Dice... Culto al Pixel. Por cada tres cuchillos, dos cucharas. Me parece un título... Acojonante para la sección Premium. Guárdatelo. Culto al Pixel. Porque es muy bueno. Oye, que no son tantas copias que en Japón hay 120 millones de asiáticos. Dice Lemka. Coño. Son muchas copias para el mercado de videojuegos, eh. Que lleve en... Salió hace un mes. Y esto es de un mes. Esto es de la semana pasada. Entonces, en cuatro semanas que haya vendido Pokémon cuchillo y cuchara. Eh... 2,7 millones es una puñetera animalada. ¿Vale? En general la gente prefiere atacar o defender. Dice Fredoric. Sí. Yo me imagino que la que... A ver, iba a decir lo de que... La gente a la que va dirigido el juego. Que son niños. Ja, 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 ja. Prefiere la espadita al escudito. Pero bueno, no lo sé. Porque el modo competitivo se usa más Pokémon. Más Pokémon es del espada que del escudo. Dice Kuroko. ¿En serio? ¿Tú crees que es importante eso? Kuroko. O sea, no digo que no sea cierto. Yo digo... ¿Eso te parece una de las razones fundamentales por lo que se vende más espada que escudo? Espada, por así decirlo, la principal. La principal, la Kai. Yo no tengo ni puñetera idea. Para mí me parece un juego que se cambia en 1% y se vende otra vez. Eh... De salida. Y... Me parece una aberración para el consumidor. Pero oye, vende, pues ahí está. A mí me parece normal. Es la misma mierda desde la primera edición de Pokémon. Así que, ¿por qué cambiarlo? Bueno, sí que he leído algunos comentarios que dicen de que le ha pasado... Lleva pasando eso un Pokémon desde hace mucho tiempo. Es decir, Sol se vendió más que Luna. Igual que espada se vendió más escudo porque está como primero. Y la gente se pilla esos. No lo sé. Prince of Demacia. Que el perro con la espada es más guapo que el otro con la puerta en la cabeza. Fin. Puede ser. Mira, Yudao dice lo mismo. Espada porque el perro con espada. Puede ser. Se llama el FIFA para los fans de Pokémon. Dice Illy Mescuero. Pues... Pues sí. No te voy a engañar. Eh... Sí, siempre es así. Unas principales y otras secundarias. ¿Ah, sí? Esto es así. Rojo, azul. Dice Usfoscos. O sea, ha pasado en todas, ¿no? Depende del legendario. No lo sé. Es que os escucho porque no tengo ni puñetera idea de Pokémones. Yo lo que haría... O sea, a mí me hacen eso... O sea, a mí... Y voy a decir un Civilization. Me sacan un Civilization 6 porque hasta ahora no hay Civilization 6, ¿vale? No hay. El último es el 5. No hay Civilization 6. Me sacan un Civilization 6 con unas unidades en el... Civilization 6 espada y Civilization 6 escudo y no lo compro. Digo, espero mucho un Civilization 6 y hace mucho tiempo... El 5 es de 2010 y desde entonces no ha salido ningún Civilization más, ¿vale? Pues si me sacaran el 6 de esa forma diría, te vas a tomar por culo. Prefiero no jugarlo. Pero bueno, yo normalmente lo cojo por el legendario que más mola. Bueno, dice Okipoki. Yo me imagino que un legendario con espada mola más que un legendario con escudo, ¿no? Civilization Esmeralda. Ahí me gusta. ¿No te gusta el 6? Es que no hay ningún 6, Fredolic. No hay 6. Civilization llegó al 5 y el 6 no existe. No sé qué habláis. El 6 es... No es un Civilization, no sé qué es. Hay un Civilization 6. No... No, no me suena. No me suena. No, no. Hay un 5 y dos expansiones del 5, pero no hay 6. El 6 no es... No sé. No entiendo. No entiendo absolutamente nada. Villacañas. Tampoco te hace falta discutir por los dos. Es como parte de la identidad de Pokémon. Joder. Eso es más triste. Que se haya convertido sacar dos versiones del mismo juego cambiando el 1% en la identidad de Pokémon es un poco sinvergüenza, ¿eh? Me recomendarías el 5 o el 6 para comprar en Steam por rebajas de Navidad. El 5 supongo, ¿no? Claro, el 5 que es el último que ha salido, Fredolic. El último que te recomiendo es el 5, ¿no? ¿Tutti las expansiones son el 6? No, no, no. El 5 tiene dos expansiones y no hay 6. No hay 6. Si hubiese un Civilization 6, ¿qué le cambiarías para que funcionase? No, no lo sé. No lo sé. Había algunos cambios en una especie de mod que llegó Firaxis, que estaban guay, pero luego los quitó. No tengo ni idea. Poco se habla de la preferencia a la actitud agresiva Pokémon Espada a la Pacífica. Escudo. Sí, Manuel, por ahí... Me imagino que por ahí van los tiros. Si le das al elegir entre una espada o un escudo y dices, ¡ah, no, no! Dame la espada. Pues muy bien. ¿Por qué quieres que te diga? Y lo otro que había traído sobre estas ventas en Japón es que hay una lista de videojuegos del mercado de videojuegos japonés que se ha disculpado por sus bajas previsiones iniciales de Ring Fit Adventure. Resulta que salió Ring Fit Adventure y este analista japonés, después de ver el tímido estreno que tuvo Ring Fit Adventure, dijo, este juego no va a vender una mierda. Y ahora que lleva medio millón de copias en Japón, el analista salida ha dicho, oye, me disculpo, me equivoqué, hice un juicio demasiado prematuro, ya lleva medio millón de copias y lo siento. Tú imagínate, ¿eh? No, no. Si los analistas de videojuegos hicieran esto en la vida real, ¿sabes? O sea, fuera de Japón, disculparse por las flipadas que algunos se marcan. Sería la hostia, ¿no? Sería una locura. Y por cierto, con respecto a las consolas, ya sabéis que yo os traigo de vez en cuando este gráfico semanal que vaya actualizando con las ventas de la Switch y de la Switch Lite. A ver, aquí lo tenéis. La Switch vendió, la semana pasada, 189.000 consolas y su acumulado ya es de 10.200.000 en Japón, ¿eh? Y la Switch Lite vendió 100.000 consolas y su acumulado es de 950.000. Ya te digo, estos son los gráficos que os traigo yo todas las semanas. Estas son las ventas de cada modelo de la semana pasada. Aquí tenéis, mira, 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 mira. La primera semana de diciembre y la segunda de diciembre, ¿cómo se nota que se acerca Navidad, eh? Mirad qué pedazo... La Switch original, ¿vale? La barra azul es la Switch original y la roja es la Lite. Mucha gente decía, eh... Probablemente las ventas de Switch Lite desplacen a la original. No, 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 no. Solo ha habido, como podéis ver aquí, tres momentos en que la Switch Lite ha superado en esa semana a las ventas del modelo original. Fue en el momento de su presentación, la tercera semana de septiembre, bueno, de su lanzamiento, su puesta a la venta. Luego fue la primera semana de noviembre que en Japón ya se podía comprar la Switch Lite de cuchillo y cuchara. Y luego la tercera semana de noviembre que es cuando sale cuchillo y cuchara. Esos han sido los únicos tres momentos, las únicas tres semanas en Japón en que la Lite ha vendido más que la Switch, ¿vale? La original vende más. Si quieres una Switch, mucha gente tira por la original. Y aquí tenéis, bueno, las ventas totales de Switch, ya lo sabéis, está muy bien. Está muy bien, mira, 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 navidades, casi 300.000 la semana pasada, está muy bien lo de Japón, eso es una maravilla. Madre mía, madre mía, qué tostaditas ha encontrado Nintendo con este final de generación. Y esta Switch y Switch Lite, encontrándose indies a Tutiplen, ports de todas las compañías, como el de Witcher. Vamos a sacar de Witcher 3 para Switch, no hay cojones, sujétame el Kubata, de todo. No, no, todo el mundo quiere salir en Switch con un parque de más de 17 millones en Estados Unidos y 10 millones en Japón. Y en el resto del mundo, en total, son 40 millones. Madre mía, madre mía, ya digo, menuda tostadita se ha encontrado Nintendo a estas finales de generación, está vendiendo de la parra. Yudaol, el Civilization 6 es un pachinko, solo existe en Japón. Puede ser, puede ser, que por eso no lo conozca yo, el Civilization 6. Que va 24 horas, dice Nintendo Switch, AK, producto más frágil de 2019 por la Asociación Francesa de Consumidores. Sí, exactamente. Hay una noticia de, que esa la tengo para mañana, en la que en Francia se quejan de que es un producto súper frágil y que se jode como consolas que llevan 5 o 6 años. Eso ya lo traeré mañana, no lo quería traer hoy, pero sí, hablaremos de ello mañana porque está guay. Está guay que se joda esa consola solo con mirarla. Está muy bien. Lo siguiente que tengo para hoy es esto que os decía sobre Kojiman. Dead Stranding supera a Sekiro como el juego del año más votado por los desarrolladores japoneses. El más vendido del año. ¿Cómo puede ser? El más votado, el mejor juego del año. A ver, os lo explico, esto es muy sencillo. Sekiro ganó el GOTY, os acordáis en The Game Awards, pero quedan premios por ahí, pululando. Uno de ellos es el de Famitsu, el mejor juego del año para Famitsu. Famitsu lo que hace es dar un premio a través de una votación. En este caso han sido 132 personalidades de la industria de Japón, tanto desarrolladores como gente importante del sector y demás. Y en Famitsu el top ha quedado primero el Dead Stranding. Es el mejor juego del año para 132 personalidades de la industria, ¿vale? El segundo, atención, es el Dragon Quest Walk, que es como el Pokémon GO, pero con Dragon Quest. Ok, y el tercero es el Sekiro. El tercero es el Sekiro. De hecho, aquí tenéis, a ver si lo puedo poner, lo puedo centrar en pantalla. Aquí está. Primero Dead Stranding para Famitsu, ¿eh? Dead Stranding, Dragon Quest Walk, que insisto, es el Pokémon GO, pero en Dragon Quest GO. Sekiro, el cuarto el Fire Emblem, el quinto el Ring Fit Adventure. El sexto, el Pokémon. El sexto, el Days Gone. Hostia, tú. El Days Gone, no, no. Creo que no lo he visto en ningún otro sitio más que aquí. El Famitsu. El octavo, el Monster Hunter World Iceborne. El noveno, el Dragon Quest Builders 2. Y el décimo, el Apex Legends. Por encima de, por ejemplo, el Link's Awakening. ¿Qué opináis vosotros? Esa lista no vale ni para limpiarse los mocos, dice Halfie. Joder. Yudaol, grande Famitsu, dándole a Kojima lo que merece. Joder. James Gone por delante del Iceborne. Sí, es un poco LOL. No lo sé. No tengo ni puñetera idea. El Pokémon Swift parece que es un Indie. A ver, pues se ha equivocado un 3 de juego. No seáis tan cabrones, hombre. Enseña todo, please. Sí, hombre. Sí, yo lo bajo. No preocuparse. A ver. A ver si se ven el resto. Aquí tenéis el 11 de Link's Awakening, ya lo he dicho. El 12, el Ace Combat 7. El 13 Sentinels, Aegis Rim. El décimo tercero. Wow. Qué casualidad, no. Qué casualidad tiene la vida. El Jutman, el 14. Coño, este spin-off de SEGA de los Yakuza. Un 14. El 15, el Persona 5 Royal. El, decimos esto, el Resident Evil 2 Remake. No me jodas. El Kingdom Hearts 3, el 17. Astral Chain, el 18. Borderlands 3, el 19. El Star Wars Jedi Fallen Order, 20. 21. Super Smash Bros. Ultimate. A ver si se siguen viendo. Sí. El 22 Tetris, 99. 23, Archer Densetsu. El 24, Fate. El 25, Splatoon 2. El 26, Final Fantasy 7, 14. Shadow Bringers. El 27, Samurai Shadow. El 28, Detroit Beckon Human. El 29, Moon. Y el 30, Chris. Esto es lo que las votaciones de 132 personalidades de la industria. Pues han concedido en Famitsu el premio al mejor juego del año. Me flipa. A ver, lo que más me flipa. No es que Sekiro esté el tercero, sino el segundo puesto de Dragon Quest War. Yo es que no tengo ni puñetera idea. De la industria de pescaderos, ¿no? Dice Mandinsakis. No sé, tío. Yo es que no lo entiendo. Estas cosas no lo entiendo. El que hizo esta lista toma lo mismo que Kojima. Pues es muy posible. El Kingdom Hearts no debería ni estar en la lista. Es ánimo. ¿Qué esperabas en Japón? A ver... Veo esta lista y me recuerda a eso que dijo Kojima de que en Japón se adoraba más. O se... La gente lo tenía en más alta estima a Miyazaki por su trabajo con los Dark Souls, Bloodborne y este Sekiro que a él. Y luego veo esta lamidita de Famitsu y digo, oye, no, no, Famitsu, sois la polla. De hecho, a Famitsu le dio un 40 a D-Static, por si no lo sabéis. No lo sé. No... Dragon Quest es como una religión en Japón. Tiene razón. Alex True Blade. A lo mejor por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Sí, allí es una franquicia súper querida. Súper, súper, súper querida. A lo mejor los tiros van por ahí, por ese segundo puesto. Pero, de todos modos, poner a Dragon Quest Work. O sea, poner un Dragon Quest Go por encima de Sekiro, me cago en la puta. Yo comprendo que puedes querer mucho la serie, pero, hostia, tío. Eh... Córtate, eh. No, no. No lo sé. No lo sé. Eh... Me parece un poco... XD. No sé qué pensaréis vosotros. El Pokémon Top 2 mínimo. ¡Ah! Pila de puta. O sea, de hecho, el Pokémon está ahí como... Como... Como sexta posición. Y el Dragon Quest Go, este segundo, se les va la olla. No sé si lo han dicho ya, pero están regalando el Tower of Time in Go, chavales. ¡Lo tengo ahora! No me jodas, eh... No me hagas spoiler, eh... Blai, blai... Blai, blai, blai... La 87. ¡Cago en la leche! Aquí lo tenéis. Aquí tenéis la noticia de que ahora mismo está en... En GOG gratis Tower of Time. Es un juego de RPG que es el año pasado. Eh... Vais allí. Está durante 48 horas. Eh... Vais a GOG. Y... ¡Pum! Os pilláis el jueguecito. Y a jugar. ¿Vale? Un poco más hay que decir. Es un RPG. No es Action RPG, Action RPG. ¿Vale? Es más RPG clásico. Aunque tiene esos toques de Action RPG. Pero Tower of Time gratis durante 48 horas en GOG. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Joder, macho el spoiler, eh... Bla, bla, bla. Lo siguiente que tengo, sí, es esta noticia de Microsoft. Bueno, este par de noticias de Microsoft. La primera de ellas es que ha salido un rumor de que Microsoft está buscando en Polonia nuevos equipos que comprar para añadir a Xbox Game Studios. Este rumor surge de un, atención, de un podcast en el que un director del cine polaco ha dicho que Microsoft ya, de hecho, ya ha hablado sobre comprar a un estudio al respecto. Ya ha hablado de ello. Mmm... ¿Qué juegos? Os preguntaréis. ¿Qué juegos? O sea, ¿qué estudios hay ahora mismo en Polonia? ¡Tochas! Bien. Esta hace de Project Red. Los de The Witcher y el próximo se abre para 2017. Eso lo descartamos, ¿no? Ese no. O sea, ese no lo van a comprar, ¿no? Ese no. También tenemos el Techland, que son los de Dying Light. Puede. De ese, de hecho, le va bien. Quiero decir, está guay. Tenemos The Astronauts, que son los de The Vanishing of Ethan Carter. ¿Os acordáis? El Vanishing of Ethan Carter, este de... Que tenías como... Era una especie como The Walking Simulator, una aventura gráfica que hacías como una reconstrucción de lo que había pasado, ¿os acordáis? Ese es The Astronauts. Y luego tenéis el de The Farm 51, que son los de Chernobylite. Este juego que era como de... Era una especie de... Bueno, era un shooter, pero ambientado en Chernobyl, con cosas raras. Entonces, insisto, los tres más famosos ahora mismo son CD Projekt Red, que imagino que igual que yo lo descartaréis. Techland, los de Dying Light, The Astronauts, The Vanishing of Ethan Carter y The Farm 51, Get Even y Chernobylite. Yo apunto a Techland. Techland. Me parece un equipo que... Un estudio que le va bien. Además, en la línea lo que está comprando Microsoft. A lo mejor puede comprar The Astronauts, porque The Vanishing of Ethan Carter es un juego muy bueno también. Está muy bueno. ¿Qué pensáis vosotros? Techland, Techland... Joder, lo tenéis claro también, eh. Techland, Techland... Va a comprar el estudio que hizo The Blind Witch. Deimos Pro. Pero ese es polaco. Techland fijo, joder, todo lo tenéis claro. Sí, yo creo que... Yo también... A ver, CD Projekt Red, insisto. No. Pues del resto, Techland sería como el más tocho. Pero un buen añadido para estos juegos indies que a la gente le encantan sería The Astronauts. No sé. También relacionado con Microsoft, está la opinión de Tito Phil sobre el juego cruzado. ¿Eh? Aquí tenéis a nuestro queridísimo Tito Phil que dice que el juego cruzado entre las plataformas de Nintendo, Sony y Microsoft es capital. ¿Vale? Tito Phil lo que dice es... Si en tu casa se compra una Xbox y en la mía se compra una Playstation y nuestras familias no pueden jugar a Minecraft o a Fortnite juntas, ¿cómo estamos haciendo crecer la industria? Una de nuestras fortalezas, y también lo que más nos gusta del medio, es que trabajamos en una forma de arte que permite unir a la gente. No hay tantos medios que permitan crear lazos sociales y probablemente todos hayamos disfrutado de videojuegos con gente a la que no conoceremos jamás en la vida real. Todo esto es algo que adoro de los videojuegos, por supuesto, y es algo que podemos cultivar todavía más si tenemos más posibilidades de jugar con gente de otras plataformas distintas a través del juego cruzado. Yo coincido con él, es decir, como mínimo juego cruzado entre las plataformas. Como mínimo, a mí me gustaría pues que no hubieran exclusivas de mierda, pues ya sabéis que yo vivo pues en el país de la piruleta, ¿sabes? Yo lo que me gustaría es vivir en el país de la piruleta y no voy a fomentar ningún tipo de comportamiento que me aleje del país de la piruleta, puedo estar más o menos equivocado, pero no voy a fomentar otra cosa. Y sí, como mínimo juego cruzado, pues Kitofi tiene razón, yo qué queréis que os diga. Ahí no hay otra cosa. Y luego dos noticias rapiditas para acabar. A ver, la primera es que Frictional Games, o si no os acordáis de ellos, Frictional Games son los autores de Amnesia, del Penumbra, del Soma, ha dado señales de vida con respecto a su próximo videojuego. ¿Vale? Frictional Games sacó Soma en septiembre de 2015 y ahora están siguiendo la misma estrategia de marketing que con Soma o con Amnesia de mostrar un pequeño adelanto o algo sobre su próximo videojuego. Y entonces en su página web, a ver si os la puedo poner aquí, que ahora la han renombrado netfictionalgame.com, podéis ir allí, a ver, aquí está. Ahora, esto es lo que se ve, entras esa página web y veis esto, un pequeño punto de luz sobre un gran fondo negro. No sabemos de qué va el juego, lo único que sabemos es que en su momento Frictional Games dijo que su siguiente juego sería terrorífico y que intentaría crear el tipo de experiencia que deja una marca en los jugadores. Estos tíos, estos tíos hacen buenos juegos. Dicen, mira, yo lo he dicho muchas veces, a mí no me gustan los juegos de terror, ni estos, o sea, yo no juego videojuego para padecer, no vengo aquí a los videojuegos a padecer. Hay gente que padece y disfruta, le gustan los juegos de miedo, los sustos y demás, a mí no. No me gusta padecer, me gusta pasármelo bien. Y aún así, por razones que no vienen al caso, yo a estos tíos les he jugado el Penumbra 1, el Penumbra 2, el Penumbra 3, aunque no tiene mucho que ver con Penumbra, y el Amnesia 1, ¿vale? No en la Machine of Pins. Y me parece, o sea, son muy buenos y el miedo que hacen es acojonante. Eso de que deja una marca, a ver, no deja una marca psicológica, pero te acuerdas del juego. Yo hay escenas de la Amnesia, por ejemplo, que no me olvido de ellos. Y luego, el Soma, por ejemplo, no he jugado, porque yo le dije, oye, tío, que no juego para padecer Fictional Games, dejadme en paz. Pero sí que he visto gameplays y el juego es acojonante. O sea, el juego está súper bien hecho. Y el mensaje que dan es la hostia, es una obra maestra, lo recomiendo a todos. Pero el próximo juego, si aún dicen que será terrorífico, yo paso, tío, yo lo siento. A todos aquellos que os gusten los juegos de miedo, apuntároslo, o ir a esta página web, estar al tanto de lo que va a ir anunciando el Fictional Games, pero yo lo siento. Yo juegos de terror, yo ya no más. Yo ya lo pasé putas con el Penumbra 1, Penumbra 2 y con el Amnesia, y ya tengo bastante miedo. Dejadme vivir esta noticia. Y lo último que tengo para hoy es el tráiler que ha salido del Yakuza Laika Dragon. Me cago en mi puta madre. Estos tíos están como una cabra. El tráiler es larguito, pero os voy a poner los primeros minutos. Kamurocho, umare no Kamurocho, soba. Kamurocho, Kamurocho ni Kamurocha. Os recuerdo que el Yakuza Laika Dragon sale el próximo 16 de enero en Japón, pero todavía no está confirmada su fecha para Occidente. Y es, dentro de la saga Yakuza, va a ser un RPG. Y he visto el tráiler que ya digo, dura como cuatro minutos, solo voy a poner los dos primeros porque es que te dejan flipado. No tiene, o sea, es que están como una cabra. Estos pavos están como una cabra. Os lo voy a poner porque es la hostia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me digáis que no tiene puñetera sentido lo de este juego! ¡Me perturba más que Yoyos! Dice Yowin ¡Es que no me jodáis! ¡Qué locura es esto! A los que le... Sigo a bastante gente que le ha encantado desde siempre la saga Yakuza Y con este Yakuza 7, Laika Dragon, están flipando, le tienen unas ganas que flipas Es la hostia ¿Qué género es? ¿Es RPG? ¿Es un RPG? Son combates por turnos y donde usas habilidades al estilo RPG de toda la vida Os recuerdo que en el April Fools de este año Bueno, en 2019, en abril de 2019 Sacaron la coña como que estaban haciendo... Habían cogido la saga Yakuza y le habían convertido en un RPG Y la gente se reía ¡Qué gracioso! Y luego resulta que sí Que estaban trabajando en eso Y es este juego Y sale el 16 de enero en Japón Todavía sin fecha para Occidente Pero me cago en la puta Esto es una locura ¡Pinta juegasos! A ver ¡Pinta locurote! Dice No veo nada raro en la verdad Dice Primus17 A ver Bueno, sí que es Lo para que para ser Japón Pues no Pero Muy crazy Dice Tuti28 Sí, estoy de acuerdo Es totalmente crazy En cualquier caso Hasta aquí el Full HP de hoy Esta versión de... Pues apállatelas como puedas Os recuerdo que la pregunta del día es ¿Qué os parece que va a presentar Sony El próximo martes en el CES de Las Vegas? ¿Vamos a ver chicha? ¿No vamos a ver chicha? Dale Sony Muestra aunque sea un cuarto del pad ¿Qué vamos a ver? No tengo ni puñetera idea Eso ponedlo en los comentarios en YouTube ¿Qué esperáis de Sony? El martes que viene A las 2 de la madrugada ¿Qué creéis que va a enseñar? Hasta aquí el Full HP de hoy Yo soy Arroba Gigi Micael Seguidme en redes sociales Hoy no tengo que presentar a nadie más Ahora vamos a la sección Premium Pero al resto Nos vemos Mañana creo No sé si mañana hay programa No lo sé Yo me entero Pues a la par que vosotros ¿Vale? Si nos vemos mañana Pues nos vemos mañana Cuando termine X por Maníacos Si no pues Pues nos veremos Imagino el día 2 ¿No? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Nos veremos el jueves 2? Sí Yo Yo No lo sé No tengo ni puñetería Mañana no hay X por Maníacos Y el lunes tampoco Ah, mañana no hay X por Maníacos Pues a lo mejor Tengo de Full HP Si no hay Full HP Nos veríamos el jueves Y si sí que hay Full HP Pues no vamos mañana Lo que sea En cualquier caso Hasta aquí el Full HP de hoy Insisto, ahora la sección Premium Seguidnos en redes sociales Apuntaros a nuestros Patreons Si os gusta lo que oís Contestadnos la pregunta del día En YouTube Y nos vemos pues cuando sea Gente Ale Feliz Navidad y feliz año Cojín Man Cojín